Esta es una exposición de las exposiciones centrales en materia de fotografía, por supuesto, del octavo centenario que se centra en otro de los grandes fotógrafos, si no el más grande, de lo que conocemos como la fotografía humanista que se genera en torno a los años 50 del pasado siglo y que sin duda tiene grandes emblemas de esa fotografía en esta exposición la más conocida seguramente mediáticamente es el beso. Tenemos aquí dos exposiciones, lo veis, una parte en blanco y negro y una parte en color. La parte en blanco y negro de vintage, son todas piezas originales de época, han sido fruto de un trabajo que ha efectuado con su hermana Francine en el atelier Robert Duano y la otra parte en color. En el marco de un intercambio cultural entre México y Francia hubo una petición del Museo del Palacio de Bellas Artes de realizar una exposición bien específica del trabajo de Robert Duano, que fue esta propuesta. Simplemente mencionaba que cuando murió su padre, del que Annette fue la asistente durante más de 15 años, muere en 1994, pues su hermana y ella montan lo que llaman el atelier, el taller Robert Duano, en Montrouge, en la casa familiar, donde ahora mismo lo veis en la película, trabajan y tienen todos los archivos. Hemos hecho un choix de fotografías vintage, en grandes cantines, en grandes malletas, donde he entrepuesto todas esas fotografías y otras, bien sûr. Entonces hemos procedido a una selección exhaustiva dentro de un conjunto de obras para la parte blanco y negro bastante amplia, y hemos intentado mostrar las fotografías más interesantes de la obra de nuestro padre. Por otra parte, el trabajo en color fue un encargo de la revista Fortune en 1960 y era la primera vez que su padre viajaba a Estados Unidos para mostrar los nuevos ricos de Palm Spring y era la primera vez que se mostraba su trabajo en color también. Entonces cuando volvió Robert Duano a Francia, mandó los negativos a la revista Fortune y luego se efectuó una selección que está presentada en la revista original que veis ahí y se olvidó todo aquel material. En 2014, el nuevo director de Fortune abre un cajón y ve todo este material y sorprendido de encontrarse todos estos negativos y llama a un amigo que tienen en común para localizar a los herederos de Duano. Y así fue como llegó este regalo que desconocían por completo y habían olvidado. Enlaza con la rica tradición de la Universidad de Salamanca en materia de fotografía esta exposición y viene a recordarnos a grandes exposiciones previas y tienen en común dentro de la programación del octavo centenario ese carácter de memoria que quieren tener estas exposiciones también. Gracias. 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 Gracias.